Bueno y para hablar, para hablar de este tema, me da gusto saludar a el presidente vocal ejecutivo en el estado de Michoacán del Instituto Nacional Electoral y me refiero a el licenciado Alejandro Delgado Arroyo. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muy buen día, Pepe Maldonado, a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Presidente, dice, lanzan una convocatoria, la convocatoria 2020 precisamente del programa nacional de impulso a la participación política de las mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. Sí, esta convocatoria, el INE lleva ya prácticamente una década emitiendo esta convocatoria en donde se impulsa a las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer el papel de las mujeres en la vida política. En este sentido, la convocatoria se establece precisamente para que estas organizaciones presenten proyectos de impulso a la participación política de las mujeres. Estos proyectos se presentan ante el Instituto Nacional Electoral y los, digamos, los mejores reciben un financiamiento para su realización. Entonces, es una convocatoria muy noble porque busca, digamos, la actuación precisamente de organizaciones de la sociedad civil para que se logre este propósito de fortalecer la participación política de las mujeres. y buscar que realmente luego los partidos políticos no digan que no hay liderazgos femeninos, sino que precisamente hay no solamente a través de los incentivos que genera la ley para que se fortalezca el liderazgo político de las mujeres, sino también a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto me imagino, digo, quiero pensar que es con toda la intención en un determinado momento de hacerle ver a los partidos políticos que sí hay mujeres capaces en todos los aspectos para que cumplan con este, con el tema de equidad de género. Así es, de hecho, ese es el propósito, es empoderar a las mujeres precisamente en la vida pública, en la participación política y que, digamos, se vaya generando ese esquema de opciones que pueden tener los partidos políticos para presentar candidaturas porque están obligados a la paridad de género, tanto vertical como horizontal. Y entonces, este trabajo que el INE fomenta hacia las organizaciones de la sociedad civil tiene un fin muy positivo en el sentido de generar esta inquietud por la participación política de parte de las mujeres. Y por supuesto, con la participación de las mujeres, pues mejorar la calidad o mejorar la vida democrática de nuestro país. Por supuesto, es que finalmente la democracia, como dice el lema del Instituto Nacional Electoral, es contamos todos, contamos todas. Y es inclusión. Y en este sentido, para que realmente los órganos colegiados como el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, en su momento, dentro de tres años, la Cámara de Senadores, o ya habría que decir en un lenguaje incluyente, Cámara de Diputaciones, Cámara de Senadurías, para que sea también incluyente y no necesariamente estamos hablando... Senadores, diputados, masculinos, nada más. Exactamente. Entonces, habría que buscar también, hasta en eso, generar condiciones en donde las mujeres no se sientan excluidas. Decía un ideólogo mexicano, y yo creo que lo recordará usted, presidente, Vicente Lombardo Toledano, sin mujeres no hay democracia. Por supuesto, no hay democracia. Y ahora, permíteme comentarte, Pepe, creo que este proceso electoral va a estar muy marcado por unas recientes reformas que hubo a nivel federal el 13 de abril de este año y a nivel estatal en el mes de mayo, relativo al combate a la violencia política contra las mujeres. Y en este tema, todos, hasta medios de comunicación, servidores públicos, candidatos, candidatas, digamos, dirigentes de partidos políticos, todos estamos envueltos en ello, y tenemos inclusive que cuidar nuestro lenguaje para no generar un acto de violencia política contra las mujeres, porque además ahora se establece la posibilidad de la reparación del daño. Inclusive, si esto se realiza a través de los tiempos del Estado de Radio y Televisión, que disfrutan los partidos políticos, una resolución podría traer como consecuencia que se tomara ese tiempo para resarcir el daño a la mujer afectada por violencia política contra las mujeres, que también, además, la definición implica no solamente por actos, sino también por omisiones. Y en estos sitios creo que debemos de prepararnos muy bien para evitar que también a través de la expresión, a través de amenazas, a través de situaciones, se excluya a las mujeres de la vida política. Tienen que estar incluidas. Un tema muy complicado, muy difícil, porque precisamente la ley ya lo marca, la ley ya obliga incluso a que tiene que haber equidad de género, tiene que haber paridad en todos, en ese sentido. Exacto. Pero, lamentablemente, los propios partidos políticos, o el machismo, o lo que quiera, pues no lo permite, no permite en muchas de las ocasiones. Imagínense, usted acaba de mencionar algo al inicio de esto, dice, para demostrar, con este programa, con esta convocatoria, demostrar que si hay mujeres, porque luego, ese es el argumento, no hay mujeres capaces, no hay mujer que le quiera entrar, no hay mujeres interesadas, cuando sabemos que la mujer luego es quien, es el motor en un determinado momento de cualquier cosa, de cualquier proyecto en sí. Sí he escuchado ese argumento de parte de los partidos. Creo que tenemos que cambiar culturalmente. O sea, y en esto creo que la reforma reciente de varias legislaciones, porque además no solamente son responsabilidades administrativas, sino también responsabilidades penales en el tema de la violencia política contra las mujeres, precisamente genera este contexto para cambiar la cultura, porque la cultura debe de modificarse, las mujeres no deben de sentir que por el hecho de ser mujeres son excluidas de la vida pública del país, de los cargos públicos, de la posibilidad de la participación política. Creo que vamos hacia un proceso electoral en que esto va a ser una característica muy peculiar y todos debemos de aprender desde nuestra forma de expresarnos, desde nuestra forma de conducirnos, desde nuestra forma de actuar, que tiene que ser modificada para ser todos incluyentes. Pues ojalá este proceso electoral que ya está, que ya inició el presidente, pues se vea nutrido de mujeres, que se vea la presencia y precisamente de la mujer en la vida democrática de nuestro país. Sí, por supuesto, y hay muchas formas de hacerlo. Por supuesto, esta convocatoria que incentiva proyectos y que el INE va a financiar los mejores proyectos, además de esta convocatoria, pues hay muchas convocatorias que estamos en curso lanzando. También está, por ejemplo, la convocatoria para la observación electoral, que además es algo muy importante. Generalmente en los temas electorales, Toño, perdón Pepe, en los temas electorales siempre hay tergiversaciones, hay malinterpretaciones, porque además es un mundo muy complejo. Son múltiples temas con múltiples detalles y que es muy importante que la ciudadanía que esté inquieta por saber cómo es este mundo electoral en la realidad, se inscriba, se haga una solicitud para ser observadora o observadora electoral. Va a ser muy interesante porque además, fíjense todas las ganancias que podría tener ser observador o observadora electoral. Uno, recibir un curso de capacitación de unas cuatro horas gratis, por supuesto, que puede ser inclusive presencial o en línea a través de una organización. También puede generar la legitimación para abrirse a múltiples actividades y múltiples zonas de observación y no solamente sobre la jornada electoral. Y tres, creo que una ganancia también muy importante es que le da la posibilidad de presentar un informe, que aunque no es vinculante, es un informe que siempre estudia la autoridad electoral para hacer procesos de mejora continua. Y por último, también le genera a esta persona que se inscriba o acredite como observadora electoral la posibilidad de tener un currículum antecedentes para cuando, por ejemplo, en algún momento que lanzamos convocatorias para integrar consejeras o consejeros electorales, podamos tener antecedentes de experiencia en la materia electoral. Entonces, esta es una forma. También, por ejemplo, tenemos otras convocatorias en este momento para integrar técnicos, validadores, y que todo esto se encuentre en nuestras páginas de redes sociales, INE Michoacán EM, o llamen al 804-33-2000 para preguntar por estas convocatorias. En este momento hay procesos de empleo también. La observación electoral no es un empleo, digamos, es más bien un derecho ciudadano de la ciudadanía. Y obligación en un determinado momento también, como ciudadano, como valga... De alguna manera, parte de tus responsabilidades civiles, más que otra cosa. Y nada más te anuncio que ya el mes que entra, el 19 de octubre, vamos a empezar a difundir una convocatoria muy grande que es para el reclutamiento de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, donde también la participación femenina es sumamente importante. Y, por supuesto, ya en su momento todas las condiciones para generar paridad de género en las precandidaturas, pues seguramente generará una amplia participación de las mujeres en la vida política. Presidente, ¿algo más que agregar? Pues también invitar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes que cumplirán sus 18 años entre el 1 de septiembre y el 6 de junio, próximo día de las elecciones, que ya pueden hacer trámite anticipado antes de cumplir sus 18, siempre y cuando los cumplan de aquí al 6 de junio, en los módulos de atención ciudadana, rogar a toda la ciudadanía paciencia para agendar una cita, porque luego las citas están, como con esto de la pandemia del COVID, solo estamos atendiendo por citas para no generar aglomeramientos, tenemos más de 2.230 citas al día en todo el estado de Michoacán y a veces se llenan hasta tres semanas, hasta cuatro casi semanas las citas, entonces hay que generar su cita y también invitar a la ciudadanía que por algo que se les complicó no puedan acudir a la cita, también en la misma aplicación está la posibilidad de cancelar la cita para dejarle un espacio a quien necesita una cita. Por supuesto. Presidente, le agradecemos de verdad el hablar, el aceptar luego la invitación para venir a hablar de estos temas de interés para la sociedad, un tema que hoy tocó, de verdad, luego es preocupante, y de verdad que es un tema que no es muy fácil, las mujeres se tienen que enfrentar a muchas, muchas cuestiones en sí, principalmente la discriminación, otro, pues luego la desigualdad y muchas cuestiones en esa naturaleza de esos temas que poco a poco se tienen que ir radicando, pero hace falta también poner todo el mundo nuestro granito de arena. Le agradecemos, le agradecemos al presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, Alejandro Delgado Arroyo, el haber aceptado la invitación y hablarnos, por supuesto, de temas de interés para usted.